Hola, muy buenas, soy ChemaFoto, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar de fotografía boudoir. Es un tipo de fotografía que a mí me encanta y además tengo una cosa súper chula para vosotros y es que abajo, en este mismo vídeo, abajo tenéis un enlace donde os podéis bajar un PDF, un ebook completo desarrollado por mí que os podéis descargar de forma gratuita. Solo dejáis vuestro email y os llegará un mail con un enlace de descarga directo, ¿de acuerdo? Y adelante. La fotografía boudoir es desnudar el alma sin desvestir el cuerpo. Y no sé quién se inventó esta frase, quién es el autor, si lo sabéis, por favor decírmelo, dejadme en los comentarios porque me gustaría atribuirle, porque creo que define muy bien qué es la fotografía boudoir. Y es que boudoir, que viene de una palabra francesa, lo podéis buscar en la RAE si queréis, ¿vale? Es un tipo de fotografía íntima de belleza para la mujer, que es el momento de preparación, del cuidado, mientras se están arreglando. Normalmente en su habitación, o en un tocador, o en un sitio donde se pueden cambiar. Podría ser también su comedor de su casa, un sitio único de ellas, ¿vale? Es un tipo de fotografía en la que se busca insinuar más que enseñar que las fotos sean muy femeninas, que empoderen a la mujer y transmiten mucha sensualidad. Ojo, sensualidad, no sexualidad, ¿vale? Vamos a mostrar lo mejor de la modelo, de nuestra clienta, y ocultar aquellas cosas que no le gustan, para empoderarla, para que se sienta muy cómoda. Realmente el boudoir es para todas las edades y para todo tipo de cuerpo. No hace falta ser una modelo contrastada, no hace falta tener unas medidas exactas, no tienes que ser súper joven, puedes hacértelo a cualquier edad. Y como siempre digo, es para empoderarte, para llevarte un recuerdo para ti, único, para siempre. Vale, ya sabemos qué es el boudoir, pero ¿qué no es boudoir? Y aquí quiero hacerlo en inciso. Yo he cometido este fallo muchísimas veces. No te martirices, no pasa nada. Hay un boudoir que es de libro, pero es que se ha pervertido muchísimo lo que es el boudoir. Y es que hoy en día se utiliza la palabra boudoir para casi cualquier tipo de fotografía que sea un poco sexy, pero ya no sexy, se ha vulgarizado, por decirlo de alguna manera. Ahora, se utiliza para decir que vas a hacer una sesión de playa o en exteriores en la cual se muestra un poco más carne de lo normal, digamos, ¿vale? O cualquier tipo de fotografía, incluso más explícita o más sexual o desnudo y lo están llamando boudoir. Y ya te digo, yo he cometido ese fallo muchas veces. Eso no es fotografía boudoir. Es más, muchas veces yo lo he llamado boudoir. Incluso en mi web podréis ver algunas fotos que es cuestionable si son boudoir o no. No te martirices por ello, no pasa nada. Pero ten en cuenta que no es boudoir. Aquí os dejo las cuantas fotos que podéis ver que no son boudoir. Que no quiere decir que sean bonitas o que sean malas o que no me gustan. En todo lo contrario, o sea, me gustan porque las he hecho y las estoy enseñando. Pero no son fotografías boudoir. Son fotografías sexys, de moda o de lencería o en sesiones de playa, ¿vale? Y básicamente ten en cuenta que si hay una carga sexual o ya no es una habitación, no es un entorno en el cual una mujer está como protegida o es su sitio donde suele trabajar, eso no es boudoir, ¿vale? Y lo he dicho, no pasa nada. Está bien, simplemente no la llamamos boudoir. La fotografía boudoir es una fotografía sensual, no sexual. Es una fotografía elegante y no boudoir. Cuando digo sensual me refiero a que puede ser sexy, cuidado, que sexy puede representar sexual, pero es sensualidad, curvas, pícaro, mostrando al límite de llegar a enseñar, pero sin enseñar, utilizando la imaginación, insinuando, insinuando, insinuando muchísimo. Es elegante, buscamos transparencias, luces suaves, un maquillaje natural, no buscamos según qué tipo de posado explícito, ¿de acuerdo? Sobre todo, no queremos sexualizar, no buscamos explicidad enseñando partes íntimas. No vamos a apretar, por ejemplo, pechos, no vamos a buscar dureza. Y la línea es muy fina y cada uno lo trabaja en una manera distinta. Y cada persona va a ver una foto y la va a definir como sexual o sensual según su historial o su vida o donde haya crecido su entorno. Y cada persona te va a catalogar de una manera u otra. Esta es mi visión del boudoir, creo que es una visión bastante estándar. Y como os digo, dependerá mucho del ojo quién lo ve. Yo te voy a dar un consejo que es que si utilizas una luz suave, evitas escenas explícitas, lo haces en una habitación, te va a quedar un boudoir muy suave, va a quedar muy bonito. Vamos a realzar la silueta de la mujer y te va a encantar los resultados. Si te ha gustado esta introducción a que es boudoir y te estás animando a hacer sesiones de boudoir, tengo un curso completo. Aparte del PDF que te puedes descargar, tengo un curso grabado explicando todo al detalle, dando contexto, con unos making of increíbles que te van a encantar. Y vale solo 10 euros, pagas 10 euros, tienes acceso para siempre. Lo voy a ir actualizando, voy a ir añadiendo cosas, pero es un punto de partida buenísimo para hacer vuestra mejora de boudoir. Y ahora te voy a dejar en exclusiva un pequeño recorte del último making of que he hecho con Vivi. Veréis que está troceado porque no lo puedo dejar entero, entero lo tenéis en el curso. Pero bueno, os podréis hacer una muy buena idea de cómo son los making of que os he dejado, las explicaciones que voy dando. Son dos minutitos, tres, que os va a parecer muy interesante y que podáis ver un poco los resultados finales. Muy buenas, pues estamos aquí hoy con Vivi, nuestra modelo de boudoir. Así os voy a enseñar un poquito qué es una sesión y vais a poder ver todo sin cortes. Tenéis dos cámaras, una desde atrás mío y otra de frente. Y nada, disfrutad mucho, tenemos una luz muy bonita, una modelo preciosa y a ver qué tal nos sale. Pues vamos, Vivi. Sí, sí, ponte, ponte. Entonces yo lo que haría es estirar tu pierna y todo. ¿Por qué? De esta manera lo que estamos consiguiendo es que... ¿Es posible? Sí. Tocando el pelido, esa es tu derecha, tu izquierda. Soy dislexigazo. Sí, yo también, no te preocupes. Tapa todo el canal y yo. Mírame. Foto que no te guste. Sí, te digo para que así no tengas que perder tiempo. Exacto. Así, digamos. O sea, de lado, sí. Sí, a ver que no salga yo en el espejo. O sea, tú con el brazo así como si estuvieras tocándolo. Ay, ay, ay. Es que estropeo la foto totalmente. Mira la diferencia. Mira qué tontería. Ajá. Y le da. Ahora, tienes que jugar con las manos sin apretar. Quítate el otro entonces. Ostras, dame, dame, que te lo guardo. Tápate, ¿vale? Sí, no pasa nada. Lo que me gustaría estar las manos así como si te estigas tocando el sujetador. Pero suave, ¿vale? De arriba. Como si te lo estuvieras aguantando aquí. Si te lo estuvieras uno estirado un poquito. Y el otro así, pues. Parece más como ropa, pero estamos en una camita muy bonita con luz natural. Entonces me des... Exacto. Sí, el pelo para allá. Ahora mismo está ISO 200, uno 100, dos y medio. Muy forzado, Bibi. Tienes que bajarlo. Eso es, ahí. Y súbeme otra vez el cuerpo. Creo es que ahora se vea un poco el canalillo. O sea, si quieres poner la mano, no se te ve nada el pecho. No, te puedes quitar el top. Y entonces el pecho que quede contra... Si no, no se me ve la cara. Sí, no es que nada más te queda mucho mejor. Bibi, no me acaba de convencer. Es que yo creo que no hacía falta poner la mano. Y ahora, daleate un poquito para ahí. Te lo tapa. Ahora te dejo verlas todas, no te preocupes, ¿vale? Sí. Ahora te voy a hacer a favor de luz, que te va del sol en el cuerpo. Si no, es más bien como... O igual así, como... Eso es, fuerte. O sea, es más como las manos tapándolo justo. Yo creo que era mejor. Ya, la mano no apete. Espero que te haya gustado mucho este making of, que os haya encantado. Que es boudoir, que os animéis a hacer fotografía de boudoir. Que la hagáis bien. Que tratéis al cliente súper bien. Que la hagáis con todas las garantías. Vigilando todo lo que podáis. Para obtener el mejor resultado posible. Soy Chema Foto. Por favor, suscribiros, darle un like. Y hasta la próxima.